Hola amigos, yo soy la bióloga Yara y el día de hoy les traemos un interesante video. Queremos presentarles a este insecto que pertenece al orden de los hemípteros, que es al orden al que pertenecen las chinches. Este insecto es vector de un parásito que transmite una enfermedad que puede llegar a ser mortal para los humanos. Acompáñenos en este video para que puedan conocer a este peligroso insecto y sepan qué hacer en caso de estar en contacto con él. Amigos, les queremos presentar este insecto de nombre científico Triatoma dimmediata. Es una chinche y comúnmente se le conoce con el nombre de PIC. En el estado de Yucatán es considerado como el principal transmisor de la enfermedad de Chagas, una enfermedad que puede ser muy peligrosa para los humanos y si no se detecta a tiempo puede llegar a ser mortal. La característica principal del PIC es que en el abdomen presenta una coloración como moteada que la identifica de otras chinches. Puede llegar a medir hasta 3 centímetros de tamaño cuando ya es adulta. Véanla bien, conózcanla para que cuando se encuentren con ella puedan identificarla. No es común verlas por el día, ya que se trata de un animal que presenta hábitos nocturnos. Nosotros la encontramos en el jardín de la casa a medianoche y la recolectamos para hacer este video. ¿Cómo transmite la enfermedad al humano? El PIC es portador de un parásito de nombre científico Tripanosoma cruzi. Este parásito es el causante de la enfermedad de Chagas. La chinche es hematófaga, quiere decir que se alimenta de sangre. Cuando pica, los humanos generalmente pica en la región de la boca. Por eso también se le conoce con el nombre de chinche besucona, pero te puede picar en cualquier parte del cuerpo. Te pica, succiona la sangre, su intestino se hincha, tiene un sistema digestivo muy corto, se llena muy rápido y eso la obliga a defecar, depositando parásitos en la piel de sus víctimas. Por la picazón las personas se rascan y eso hace que el parásito entre en los tejidos del sistema circulatorio y empiece su infección. Si la chinche que te picó es portadora del parásito Tripanosoma cruzi, sí te puede transmitir la enfermedad de Chagas. No todos los PIC son portadores del parásito. La enfermedad se considera una infección crónica que puede dañar tanto a personas como animales. Se calcula que en el mundo hay más de 8 millones de personas infectadas de Chagas. En su mayoría, la propagación ocurre en las zonas rurales. Otra manera de contraer la enfermedad es a través de las transfusiones de sangre o la donación de órganos de una persona ya infectada. Incluso si una mujer está embarazada y llega a contraer esta enfermedad, se lo puede transmitir al bebé. La enfermedad de Chagas tiene dos fases claramente diferenciadas. La fase aguda y la fase crónica. La fase aguda ocurre durante las primeras semanas en que el insecto te picó y puedes tener algunos síntomas como dolor de cabeza, cuerpo cortado, dolor muscular, dolor de huesos. Pero la clave para identificarla es la inflamación del párpado. Se te inflama la zona donde te picó el insecto, puede ser el brazo, la pierna, pero también se te inflama el párpado, aun cuando no hayas tenido la picadura en esta región. Sin embargo, hay personas que han sido picadas y dicen no haber tenido ningún síntoma y comentan que la picadura ni siquiera es dolorosa. La fase crónica es cuando la enfermedad de Chagas ya se desarrolló. Es una enfermedad silenciosa. Pueden pasar años sin síntomas y cuando se manifiesta ya está muy avanzada. El peligro real ocurre 10 o 20 años después de que sufriste la picadura, que es cuando las personas empiezan a tener problemas en el corazón o en el sistema digestivo, porque el parásito se aloja en estos órganos y los daña. Inclusive puede causar la muerte. Hoy en día la enfermedad de Chagas sí tiene cura. Si se detecta a tiempo en la fase aguda, sí se puede curar. La enfermedad se descubrió hace más de 100 años por el médico Carlos Chagas y pues hace muchos años la gente moría por Chagas porque no había una cura para esta enfermedad. Hoy en día, como les comenté, sí hay cura, pero siempre y cuando se detecta a tiempo. La enfermedad de Chagas puede tratarse con Benznidazol y también con Nifurtimox, que matan al parásito. Ambos medicamentos son eficaces casi al 100% para curar la enfermedad si se administran al comienzo de la infección. Si la infección va avanzando, la eficacia del medicamento disminuye. En el Centro de Investigaciones Regionales y de Yonofuchi hay un grupo de investigadores que están trabajando en una vacuna preventiva. Ojalá pronto la puedan tener. Mucho éxito en este proyecto tan importante. ¿Qué debo hacer en caso de picadura de este insecto? Es muy importante no matarlo. Hay que recolectar el ejemplar en un frasquito. Le pueden hacer huequitos a la tapa para que pueda entrar el oxígeno y este ejemplar lo debe mantener con vida. Se pueden comunicar a la Secretaría de Salud. Les vamos a dejar una imagen donde ellos nos dan algunos datos, algunos tips para saber qué hacer. En la descripción les vamos a dejar la información de la Secretaría de Salud de Yucatán para que puedan contactarlos en caso de picadura de esta chinche. Esperamos que les haya gustado este video. Nosotros lo hacemos con el afán de que ustedes puedan estar informados sobre esta enfermedad. Puedan conocer a esta chinche y pues en caso de picadura ustedes sepan cómo reaccionar. Síganos en nuestras redes sociales y en nuestro canal de YouTube, Evenus Planet. Si les gustó este video, regálenos un like y compártanlo para que más personas estén informadas. No olviden de dejarnos un comentario si alguna vez han estado en contacto con esta chinche. Nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, entre todos podemos cuidar el planeta. Adiós.